Venga, a ver, la última ya. Tienes que ir el doble de rápido para saltar hasta el otro lado. Joder, es que no se ve casi salto, tío. Y mira la otra peña. Dejamos que me haremos esos dos, tío. Yo porque me he friado, si no también lo haría. Me han dado ganas cuando viste a que los fríes. Voy a probar eso, aunque sea el trampolines. El de en medio puedes, tío. El de en medio es fácil. Qué gualdado ya, en verdad. Qué rico. Qué rico, mami. Me he pegado el salto de bajada. Salto de dolor. ¿Me ha grabado? Sí, hostia. No lo he devuelto a ver.